Los cursos serán únicamente para adultos y no han sido convocados los relacionados con deportes acuáticos, por lo que todos se desarrollarán en las instalaciones del pabellón polideportivo Ciudad de Algeciras, Doctor Juan Carlos Mateo, el Estadio Municipal de Atletismo Enrique Talavera y las pistas polideportivas Loren. Las disciplinas ofertadas son las de entrenamiento funcional, gap, espalda, jaspán, yoga, pilates, pádel y tenis para adultos. Las inscripciones se realizarán preferentemente de manera telemática en el enlace sede.algeciras.es barra deportes barra cursos o en el caso de que no sea posible presencialmente en las oficinas del pabellón central de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Cualquier persona interesada en recibir más información acerca del contenido de los cursos, precios u horarios pueden solicitarla bien a través del número de teléfono 956-67-2741 o de la dirección de correo electrónico de deportes.info.algeciras.es Rodríguez Ross ha destacado la excelente acogida de cada año que han tenido estos cursos que van a llevar a cabo con toda la seguridad requerida para lo que llevan trabajando varios meses. que van a hacer cada año que han pedido de vecinas y construidos. Tiend угmenos que comparten los cursos pues siempre tenemos muchos cursos, hay varios cursos que necesitan estos cursos sociales y efectos en primer creditedme del�וב sindical. La total de los cursos próximos guarda y��도 de lo que hay. Gracias.